En el mundo del fútbol han existido casos de jugadores que llegaron a participar en películas desde pequeños cameos hasta con papeles protagonistas con actuaciones de calidad dispar. Veamos casos de futbolistas actores en cada país. El francés Eric Cantona ha aparecido en distintas películas una vez retirado. De Costa Rica destacó Keylor Navas y su filme de Hombre de Fe. El mexicano Cuauhtémoc Blanco ha participado en alguna que otra serie. El británico Vinnie Jones conocido en su día por ser un futbolista agresivo es el caso más notable de futbolista actor ya que llegó a participar en distintas películas con éxito. También el británico David Beckham ha destacado por sus numerosas apariciones en todo tipo de producciones. Ladislao Kubala el húngaro que fue uno de los mejores futbolistas de la historia participó en algún filme. El argentino Alfredo Di Stefano ha actuado en distintas películas así como Diego Maradona. El español Sergio Ramos ha hecho algún que otro cameo. De Brasil el caso más notable es Pelé y su película de Evasión o Victoria. También Neymar ha hecho algún que otro cameo. El chileno Iván Zamorano fue criticado por la película de Azul y Blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!